¿Es gente de esa que está ahí? Camina en esa puerta ¡Oye, oye! Camina en esa puerta 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 ¡Apuntele bien! ¡No mames, casi me cago del susto! ¡Apuntele bien! ¡No pilla, fuga, 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 fuga! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ya está! Oh, ¿de qué me estaba riendo? ¡Nunca me había divertido! ¡Hace mi intercilo de agua! ¡Puro de agua! ¡Hace mi intercilo de agua! ¡Hace mi intercilo de agua! ¡Ya basta, Freezer! ¡No! ¡Maldición! Eres un grandísimo estu... ¡Saluda! Amigo, ¿por qué corres, amigo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿A dónde vas, amigo? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Quedé como un tonto anoche! Cacaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. ¡Que me exige la palabra, estúpido! ¡Pállese, señora! ¡Puha! ¡Va! ¡Más tal vez! 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 ¡Gracias! ¡Más tal vez! ¡Más tal vez! ¡Más tal vez! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No sé quién es usted Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los buscaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Pero qué ha pasado?! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!